Mi mujer me espera del álbum de nuestro disco No soy la timba, menos la salsa ¿Seguro que ahí es? Anda No Vamos así Como dice, mira Mi corazón acaba de terminar mi fusión con ella Mi mujer en mi cama espera Me sale en mi celular Mi corazón acaba de terminar mi fusión con ella Mi mujer en mi cama espera Me sale en mi celular Mi mujer en mi cama espera Mi mujer en mi cama espera Mi mujer en mi cama espera Me sale en mi cama espera Como menento en milевой plantado Que tu casa que te—as que esto te—as que la mamacita, que la tenerte de mi ser yo de un rato que acaba de terminar Te puse un soñar ya De mi lado esa de aquel En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura En mi llama son la actriz de la oscura ¡Una de más! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama el tema? ¡Mi mujer me espera! Así que... ¿Del disco? ¡El disco! ¡No soy la timba! ¡Menos la salsa! ¡Ahí nada más!